ah bueno para los ojos bueno que si va a la cuenta de mil 10 10 30 40 60 90 200 600 800 890 896 97 900 cuéntale que nosotros hacemos que cara la Rocío seguí mi humilde consejo y me da la mitad de lo que gané ah la mejor vaca se me está echando así me dijo la mejor vaca se me está echando por vida no entendía no entiendes tanto comer tanto comer él tiene 4 minutos con lo que usted quiera hija que horrible es ¿Senteste eso? ¿Para que si? ¿Apara que si? ¿Yo me dije? Me van a tomar el tío La cara la has comprado hoy dale Aquí está el premio, Rocío, esto te va a tomar, me gusta el profesor ¿No daste de mi? ¡Bestil! Llegó Llegó Me voy Malupa Llévame contigo Este nena lo es Hasta donde me salió dulce y picante Hablando Hablando de que A cambio A cambio de que Otra Oye vamos Toma Contigo cada madrugada Poder saber que no estas En mi cama Y que ha pasado el día Vamos a hacer un cojur Vamos a hacer un cojur Una limpia Esta es la que vos decís Hablando de que A cambio De despertar contigo Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De veras Saber que no estas Etnica Y que pasara Apuera el aseo La rodilla cantando El tiempo Llorando Esperate Bóhm ¡Como la gente! Y donde esta Bóhm Bóhm Que saliva El primero que vota Ay que niña más guapa está Yo la quiero como nuera Ay esa niña la quiero como nuera Es bien sensata Yo quiero que sea muy nuera Ustedes muñeques Juana 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 ¡No rastras! Es que siento que no respiro ¿Por qué? Por vida No, no respira Yo siento que no me llegan a aire ¿Qué crees? Y le están poniendo Ay espérate amor Dijo la Rosita No respire ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esperate vos! ¡Delusión! ¿Cómo si? Ya te queda poco tiempo Pega unos pujidos No es nada el pujo, el pujón Igual el maestro Estaba el pujón a medianoche Y sale a foquear Digo bien que la mula Decían que era Y sale a foquear en la montaña Y le dice ¡Ay Julito! ¡Tiempo! ¡Ay Julito! Por vida Rocío Sola Y eso Por vida ¡Ay Julito! ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Una hora Una hora de tiempo ¿Rapidito? ¡Ya me vas a vender! ¡Ya me vas a vender! Te dijera Mil dólares ya para la bolsa ¡Háganlo rápido! ¡Ay Julito! Para eso hay que tener concentración ¡Yo soy rastra! ¡Yo soy rastra! ¡Me abrí bien los dedos! ¡Vos sos rastrado! ¡Ay Julito! ¡Ay Julito! ¡Ay Julito! ¡Me dime tiempo y saber cuánto tiempo lo hago! Solo Vicente Fernández me logro comparar a mí Ya lo voy a dejar por el cuchillo que viene de atrás ¡Me sal! ¡Estrate! Es que se arrastra ¡Uno! ¡Arrastra! ¡Uno! 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 ¡Vicente Fernández lo reto papá! ¡Uno! ¡Uno! Es que es rapidito ¡Uno! 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 ¡Tienen que hacer los cinco! ¡Aquí! 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 ¡Aquí comienza! ¡Y termina! ¡Y tenés que llevar hasta aquí! ¡No! ¡Ah! ¡De vuelta! ¡Es que no había puesto el tiempo! ¡Ah! ¡De vuelta! ¡Dale! ¡Ya me hable! ¡Ya me cayeron dedos! ¡Juro que me hicieron transición! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto! ¡Dos! 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 ¡Aquí! ¡Se va la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Ves! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aconsegla que no le vea aquel dedo! ¿Por qué no puede poner el anillo después? ¡Mira! ¡Este loro! ¡Mira el loro! ¡Ay dios! ¡Te vas a herir! ¡Ves! ¡No! ¡Te vas a herir! ¡Ay! ¡No! ¡Pero el loro lo toca ahí! ¡Te lo lleva! ¡Tiene que haber puyón! ¡Ay! 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 ¡Vate de roberta! ¡Nosotros como somos malocos! ¡Ay! Yo lo que estoy viendo es que mi mesa me la están arruinando! ¡Ay! ¡Esta mesa se arruinando! ¡Por vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ves tú! ¡Yo le hago! ¡Puedo hacer otro truco! ¡Yo voy a poner este! ¡Puedo hacer otro truco! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Puedo hacer otro truco! ¡Párate ahí! ¡Esa te voy a tener el cuchillo! ¡Se va a caer adelante la oreja! ¡Se siente va muy bien! ¡Que se paga una cebolla! ¡Desde el momento que uno se va metiendo el bocado! ¡Se le va por todo eso de aquí! ¡No estamos hablando de cuchillo! ¡Esa! ¡Ponete la cebolla en la cabeza! ¡Becchi! ¡Esa te va a tener el cuchillo! ¡Se saca una pistola y solo plumazo! ¡La cebolla a dos pedazos! ¡Esa te va a tener el cuchillo! ¿Y usted para ti que onda? ¡Muerte! ¿Le agarró feo? ¡Yo no quiero velas! ¿Le agarró feo? ¡Sí! ¡Ey Rocio! ¿Y entonces que onda? ¿Y qué? ¿Como sintió esta fuerte experiencia usted? Entre bien y entre mal ¿Y qué le dice al amigo que le puso eso? ¡Vaya pues! No que gracias! Porque siempre nos apoyaban en que es algo difícil pero siempre lo tratamos de hacer Por vida! ¿Y usted caro por el amor de Dios? Pues mire estas locuritas que no me lo curran ¿Por qué? No que muchas gracias por apoyarlos y aunque sean retos así pero al menos respetamos El a estar... El a estar... El a estar... El a estar zurrado en la casa la risa No... El a estar... Gracias chero El reto cumplido Por vida... ¿Y usted qué onda? ¿Qué le dice? El nuestro amigo... ¿Qué le dice? 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 y el hombre está bonito por vida entochero mándenle una foto que la pati rosilla usted solo de galga por vida tío lacho decirle oye la voz al original tío lacho bueno el árbitro que es cebolla ahorita hermano traigan las cebollas para acá por favor ahorita las vamos a revisar pati cuál es la suya rosillo dale también la suya y como ahí también usted guache también porque usted se estuvo viendo porque algunas mascaron pero no tragaron entonces debe ver eso también yo la tragué a papi la cena usted se la trago y usted se la trago para ti por vida y usted que ni la trago por vida esta picha que es tragona jajaja mire ve no se vaya solo por lo mordido sino por por si porque algunas tragaron y algunas no jajajaja jajajaja